¿No recuerdan ustedes aquello de, que salió del mundo además, creo recordar, pero luego salieron los demás medios, están cobrando el paro en Marruecos, como viviendo de nosotros, que se nos va para allá, esto sí, mira, les encima que les pagamos el paro, todavía se van de vacaciones, es decir, no se tiene derecho ni siquiera a vacaciones, no se tiene derecho a nada, es como una sensación de que son matos de obra barata y tienen que estar trabajando aquí 24 horas diarias, y si no, es que encima les pagamos y viven a costa nuestra y eso es lo que se llama racismo institucional que va sentando un racismo mental, un racismo mental que llega al cabo, que es la segunda cuestión que quiero plantear, que Rosa, del Sindicato de Comisión de Soberías, ha tenido que justificar aquí con una frase que a mí me ha parecido escalofriante, que ella ha dicho, no nos han quitado nada que nosotros quisiéramos hacer, ha tenido que justificar exactamente que no viene a quitarnos el trabajo, cuando yo me pregunto si sale un puesto de trabajo, y ella se presenta y yo me presento y lo saca a ella, yo diría, es que me viene a quitar el puesto de trabajo, porque es, no es a través del rabanero, es que es de la Virgen del Camino, esto es de la Virgen del Camino, me viene a quitar los puestos de trabajo, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿cuándo se nos ha ocurrido? ¿Qué es que ese tiene otro valor? Pero ¿por qué no va a tener el mismo derecho exactamente de una persona o cualquier parte? Pero bueno, ¿qué es esto? Es que estos son trabajos nuestros, queremos a las naciones de sus propios son los nuestros, ¿cómo es esto? Es decir, acabamos teniendo que justificar incluso cosas injustificables, y acabamos generando esa mentalidad de sospecha realmente sobre los otros, porque empezamos a clasificarnos como nosotros y los otros. Esto a mí me parece terrible porque es lo que se llama racismo mental, que está potenciado fundamentalmente por las administraciones públicas que están generando esa mentalidad de sospecha sobre las otras personas. Por el hecho de que resulta que un espermatozo y un óvulo se juntaron, no a este lado de Gibraltar, sino al otro. ¡Qué curioso! ¿Qué diferencia hay? Esa es la pregunta que yo creo que en el señor Oscar, que me parece terrible. ¿No? Si tú crees que este tema de estas investigaciones que tiene la ley, en el tema de los legislantes, en realidad, pues hubo una repercusión bastante fuerte en algún momento en televisión, ¿no? Que yo recuerdo... Sí, 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 esta situación que ponga la eficacia a los empleados, desde el tema del poder salir del territorio, y no está la imposición de este abogado. Pero bien, me da la impresión de que toda esta transacción se olvida de que vivimos en un sistema capitalista que finaliza, que no tiene nada. Sí, sí. ¿Quién no tiene nada? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo que soy un nuevo oyente... No sé si te acercas aquí y le das a ese chiste, pero la jefe que está ahí está el campo de lo que nos... No, yo decía que toda esta discusión tiene que ver con que vivimos un sistema que se finaliza, que no tiene trabajo. Se supone que si no trabajes porque no tiene, no tiene nada. Yo recuerdo que en un programa de la SER, que se llama La Ventana, en un momento determinado, había un programa que atendía llamadas de gente que tenía dificultades en el trabajo o que estaba sin trabajo. Y había un par de profesores, uno de ellos muy de moda, que es el niño de cerro, y otro, Javier de Andrés. Recuerdo que llamaba a un hombre que había estado trabajando, y una actividad financiera en banca personal. Y estaba haciendo trabajo de llamada porque le habían ofrecido un trabajo con tres gentes de usadas al mes. Tenía que ir puerta a puerta buscando hacer seguros y se quejaba de que, bueno, con tres gentes de usadas al mes, él tenía que pagarse por tres plazas abiertas y que además la prima que pagaba a la entidad correspondiente no tenía que ver con la cuantía de la operación que hiciese, y con el número de operación, le pagaba lo mismo. Contratar a un hombre que contrataba a esos hombros por mil euros que por cien mil. Y se quejaba de que no llegaba, que no tendría que poner el dinero. Pues estos economistas, sobre todo Javier Andrés, un hombre ligado a CEDEA, le he constatado, bueno, que es que debía pensar por ahí, porque era la única manera que la economía pose para arriba. Entonces, quiero decir que esta discusión debería afectarse más, debería afectarse también, en que vivimos en un sistema que estamos afectando a la mayoría, que implica eso. Entonces, aceptar el trabajo que hay cuando estás en un mercado, y tienes que someterte a la regla de un mercado, que sí o sí, parece que es, que es como, como se dice, como se puede ser una maldición divina, la ley a la que no escapamos nadie, y quien escapa, está defraudando al resto. Entonces, yo creo que, se criminalizamos a la gente que no tiene trabajo, que no tenemos trabajo, pero porque, como siempre, se conoce lo más oscuro de los temas, y es verdad, yo creo que en otra situación anterior, sí que había muchos españoles que sí que se aprovechaban de esta situación, pero que en la actualidad, la gente no tiene trabajo porque no lo hay, pero nada, en el pasado, yo creo que la gente no tenía trabajo porque es verdad que se podía vivir relativamente bien con las prestaciones que se daban. Lo que pasa es que en la actualidad, yo creo que eso ya ha cambiado, pero la mentalidad de la gente no lo tengo. Hay una reacción, por cierto, muy curiosa, es que eso yo lo he visto más en el mundo que trabajo yo directamente. Ahora está la gente y por ahí las vendimias, ¿no? Y entonces aparecen noticias en la prensa de que evidentemente los que tienen las vendimias están subcontratando ilegalmente a trabajadores, explotando los trabajadores, diciendo que son familiares y tal, cuando no son familiares, gente que está a lo mejor con un parado que aproveche una oportunidad para trabajar de tapadera o temas de lo que voy a ver, pero que no quiere que el empresario lo contrate, que no siguen. Está debidamente, aparece una presa en las noticias, en vez de decir hay que controlar a los empleadores, a los del mercado para que hagan las cosas bien, aparece al revés. Latifiosamente, las noticias mediáticas dicen, nos están dando la caña, nos están abrazando, nos están fastidiando, entonces es un acto totalmente de explotación de trabajadores en vendimia, que a mí me gustaría saber cuál es el precio real que les pagan a ellos y cuál es el precio que tenían que pagarles si hubiera un contrato que sea, mientras estén la prestación de desempleo temporal que les puede valer para poco tiempo de trabajo, tiempo cotizado. Es un problema que ocurre mucho en el medio como un otro problema en el caso, si me has contado tú de pastores de ganado en el medio rural, que prácticamente es una economía sumergida pero para los mercados y encontrando los trabajadores sin derechos y sin todo, simplemente preguntando que está ocurriendo y aparece una prensa. Aquí quedan 15 minutos por los dos compañeros. Yo, porque ellos tienen que hablar y no sé que hay que contar cosas importantes, solo dos cosas que son la BED, dicen que nos quitan las prestaciones sociales. Aquí hay una prestación social en Castilla y nos decían una renta garantizada de ciudadanía que para que los migrantes puedan acceder a ella tienen que gastarse entre 300 y 400 euros para traer papeles en su país. Es decir, solicitan una renta que si es una persona sola lo máximo que le van a dar al mes son 426 euros y se tienen que gastar casi el equivalente al sueldo a la prestación del primer mes para recabar papeles de su país que digan que no trabajan, que no tiene fincas, que no tiene pensiones y que no tiene casas. No pueden, no pueden tramitarlo porque no tienen dinero para comer. Si no tienen dinero para comer, ¿cómo van a gastarse 300 euros o 400 y medio de los papeles en su país? Y a veces en algunos países de África la situación no hay sistema administrativo que pueda expedir esos papeles. Por tanto, quedan excluidos prácticamente de la renta garantizada de ciudadanía. Tampoco es cierto, por tanto, que cobran todas las prestaciones sociales ellos. Otra cosa, tenemos menores en la provincia de León indocumentados. Esto me parece gravísimo. Un niño tiene derechos que están por encima de muchas cosas. Pues tenemos menores a los que no se les renueva su permiso porque, como depende de los padres, si los padres no trabajan, cuando van a renovar, no hay ingresos económicos y los dejan a todos indocumentados, incluso al niño. Con lo que eso le afecta para sus trámites sanitarios, escolares, deportivos, porque un niño sin documentos no puede tramitar una beca de libros, por ejemplo, o una beca de comedor, no existe ni él ni sus padres que no tienen documentos. Es un hecho un gravísimo tenemos ahora casos de una niña de Marruecos que tiene nueve años que la han dejado indocumentada porque en los cinco años inmediatamente anteriores a renovar, la ley dice que en esos cinco años no puedes estar fuera de España más de diez meses. Pues la niña estuvo algo más de diez meses porque aunque esté diez meses y un día es quita los papeles. Diez meses y un día es quita los papeles. Pues esta niña estuvo más, ¿por qué? Porque su mamá vive en Marruecos y su papá aquí ella vive con su papá entonces ella todos los veranos iba a Marruecos para estar con su mamá y se sobrepasa un poco en los diez meses. Le han quitado sus documentos pero es más hasta dentro de dos años dice el artículo 186 del reglamento no se los van a poder dar porque le exigen que durante dos años no salga de España para volver a dárselos. Es decir que durante dos años vamos a castigar a esta niña sin ir a ver a su madre en Marruecos. Gracias.